estaba viendo un bueno, viéndonos, escuchando escuchando un podcast, señores me llamó la atención, señores y creo que ustedes me escriban en las cajas de comentarios de verdad que me llamó la atención ya nadie escucha radio en su casa hoy día, hoy día señores, nadie escucha radio me llamó la atención, aunque te parezca estúpido pero la verdad, como está cambiando el mundo como está cambiando el mundo ya nadie escucha radio en su casa en su casa, o el radio que estaba puesto en la cocina, tal y que se yo ya nadie escucha eso, solamente lo escuchamos en el radio, y eso por ratico hasta que pongamos Spotify o entre con música que impresionante, como está cambiando el mundo, tan vital que era la radio o sea que la radio también va a desaparecer, así como está desapareciendo la televisión, la televisión tradicional, la televisión tradicional RCTV, bueno RCTV lo eliminó Chávez, pero TV, en estos canales de televisión que uno escucha tradicional yo pienso que eso va a desaparecer en un futuro porque ahorita todo es YouTube y redes sociales Netflix y muchas plataformas yo estaba hablando, me llamó la atención escríbeme en los comentarios, ¿tú crees que eso sea ya un hecho de que la radio va a desaparecer, sí, verdad? la radio va a desaparecer señores, ya nadie escucha radio en su casa, para uno para la media tempranito, mientras estaba haciendo el café ponía el radio para escuchar la noticia, para escuchar cualquier cosa, y eso no se usa ya terrible, ¿no? terrible, yo no quisiera nunca deshacerme de mi radio, yo tengo mi radio ahí en la cocina yo no quisiera deshacerme nunca de mi radio yo lo escucho también en el carro, yo lo escucho también en el carro pero en la casa también lo escucho dicen que más o menos como el 80% de las personas que escuchan radio, lo escuchan en el carro 80% de las personas que escuchan la radio la radio, la escucha en su carro en su casa nadie escucha radio parece tonto el comentario, pero hay que meterle un poquito de inteligencia no de la artificial, sino de la natural la de verdad, la del ser humano señores, aquí hay unos videos que les quiero compartir de lo que ha estado sucediendo en los últimos 48 horas yo siempre compartiéndole videos por acá y bueno, Maduro adelantó las navidades en Venezuela entonces desde aquí, desde Miami nosotros lo criticamos según nosotros lo criticamos pero lo que me llamó la atención es la expresión gafo nos dijo gafo un mandatario de un presidente refiriéndose en público gafo que falta de todo, ¿no? de Miami de Colombia de España y especulan ¿por qué Maduro adelantó las navidades? no es la primera vez, imbéciles ya lo hemos hecho antes no es la primera vez imbéciles usted sabe que el tema de adelantar las navidades es para tratar de olvidar un poco lo que está sucediendo para hacerlo por la cara al venezolano tratar de que venezolano se olvide del robo del 28 de julio cosa que no vamos a hacer imbéciles mercenarios tarifados y escriben artículos que Maduro adelantó la navidad para esto que si la adelantamos y estamos felices les arde nuestra felicidad les arde gafo esa es una palabra muy venezolana gafo gafo le arde que ellos hayan adelantado las navidades en ninguna parte del mundo en ningún lugar del planeta las navidades son en octubre hasta donde yo sé, ¿no? las navidades son en diciembre les arde gafo expresiones de un mandatario de un presidente de un país que ya está de salida hasta el 10 de enero ya lo que le queda son ¿cuántos? 60 días 90 días 60 días unos cuantos días le queda a este animal ahí ¿qué opina usted? escriban en los comentarios compartimos para que usted opine compartimos para que usted opine mira este video ustedes saben que él también decretó el motopirueta motopirueta de vago gente que no trabaja él lo decretó como deporte nacional bueno estos jóvenes están entrenando en todo deporte en todo deporte se entrena en todo deporte si hay que entrenar sea básquet sea fútbol sea vehículo cualquier deporte pero hay que hacer lo que dentro de un recinto en un lugar que bueno un lugar seguro no no que bueno que bueno no nos vemos en el próximo 2 2 3 1 2 3 4 5 que te parece es válido hay que entrenar señores hay que entrenar hay que entrenar para que seas el mejor pero eso tiene que hacerlo en un lugar seguro no en la calle bajando de Caracas creo que es Caracas a Guatiles bajando ¿no? ¿qué opina usted de eso? en cambio este que te voy a mostrar continuación este sí entrenó este un carro un carro le dio un carro le llegó le dio lo tumbó este salió volando salió corriendo la moto salió corriendo y él cayó de pie cayó parado al parecer el tipo no metió la luz de cruce no metió la luz de cruce o él se pegó mucho del vehículo no mantuvo su distancia no mantuvo la distancia y se le pegó este trató de meterse a la izquierda entrando a un hotel lo que dice la publicación y este se le pegó venía duro se vio con él pero lo más cómico acá señores es como esta persona queda de pie ¿quién se cae en una moto y cae parado otra vez? ajá de pie señores de pie esto que yo quería compartir porque ni Spiderman ni Spiderman ni Spiderman ¿qué te parece? ni Spiderman y el tipo se baja no va a ver el motorizado ni a ver la moto ni qué sucedió él se va a dar a ver su carro es lo primero que va a ver la bolladura de su carro es que me lo hiciste él se paró a ver el carro mira fin de todos los tiempos fin de todos los tiempos mi gente ¿qué opina usted de eso? comparto para que usted opine opine y le des like opine y le des like señores este ustedes acuerdan de Brandon Lee Brandon Lee Cervera Brandon Lee Cervera en en Houston Texas un hombre de 31 años de edad y la mujer los cuales en el 2021 mataron a su hijo de hambre el niño estaba yo creo que se lo compartí por acá el niño estaba bastante desnutrido y al parecer no le daban comida tal y qué sé yo entonces en abril de este año la mujer fue sentenciada a 25 años de prisión se ha ido culpable de que de que mató al niño básicamente de hambre desnutrido ¿no? el hombre fue el juicio de él yo le estaba haciendo seguimiento y no lo quería aparte tiene varios días ya el hombre fue asuelto señores fue encontrado no culpable ¿qué te parece? ¿qué te parece esta información? no culpable un papá es asuelto de dejar morir a su hijo de 4 años el niño pedía comida estando en los huesos ¿qué te parece esta información? Brandol Cervera padre de un menor de 4 años de edad lo ha suelto de la desnutrición de su hijo pese a que en las audiencias se mostraron algunos videos del pequeño pidiendo un pedazo de pan quien se encontraba en los huesos esto fue en Texas señores y es que el hombre de 31 años de edad fue declarado no culpable del delito de lesiones corporales graves en la muerte de su hijo en agosto del 2021 esto de acuerdo con casa el menor identificado como Benjamín fue llevado a urgencia mientras estaba inconsciente con varios hematomas que le encontraron ¿qué te parece? el niño estaba básicamente desnutrido estaba muriéndose de hambre y la mujer la novia del hombre la novia de Brandon es la que lo cuidaba y ella le negaba la comida al niño cerraban la comida le ponían candado a la nevera a la despensa y el niño estaba pasando bastante hambre bastante triste y el padre digo yo acá digo yo acá el padre no se va a dar cuenta el padre no se va a dar cuenta que el niño está desnutrido que está flaco que tiene hambre tal y que se yo entonces este hombre lo estaba entrevistando en Telemundo bueno de hecho estaba bastante viral el video y a suerte señores no tuvo nada que ver con lo que sucedió o sea él nunca llegó a casa a ver el niño a darle un abrazo al niño a darle un beso al niño él nunca llegó a la casa él no sabe las condiciones que estaba el niño las leyes señores aquí las leyes wow terrible la mujer fue sentenciada a 25 años de prisión y este que le hicieron el juicio quedó en libertad el niño murió le hicieron uno le hicieron una autopsia tal y que se yo y bueno básicamente él murió fue de hambre el niño le negaron la comida y él estaba pidiendo pan y los videos son bastante desgarrados les voy a compartir lo que pueda por el canal de Telera si quieren vayan al canal de Telera les voy a compartir más información de esto señores señores Venezuela una periodista de 40 años de edad metió a trabajar una mujer de servicio a su casa esta llamó a su novio esta llamó a su novio y entre los dos asesinaron a esta mujer por mil dólares ¿qué te parece? y una joya el cuento corto ah no ya tengo el video ya tengo el video acá del periodista Román Camacho el cuento corto es señores de que esta es una mujer venezolana de 40 años comunicadora social que vive en Altamira tiene una mujer de servicio la cual vive en petares ella la llamó para que le entrara a la casa esta llamó al novio dejó la puerta de servicio abierta se metió agarró la mujer y la robaron tal y que se yo la sometieron y la mató la mataron y la encerraron dentro del cuarto de servicio ya capturaron a la mujer están buscando al hombre cuerpo de investigaciones científicas penales y criminalísticas esclarecieron el homicidio de Mercedes Herrera de 40 años de edad ocurrido la tarde del lunes 30 de septiembre en su casa la Quinta Madrigal ubicada en la transversal 10 y la avenida San Juan Bosco de Altamira determinando que el móvil del hecho fue el robo por este crimen detuvieron a Frenjerlin Carolina Ortiz quien tenía meses trabajando como doméstica ocasional en esa casa las pesquisas también determinaron que meses previos al hecho ella había traído a su novio quien se encuentra en fuga de nombre Naker para que hiciera unos trabajos de jardinería en la vivienda desde ese momento planificaron el robo el lunes 30 de septiembre cuando efectivamente me disculpe me comiste este detalle llamó al hombre para que se realizara unos labores de la jardinería y en conchupanza con la mujer se pusieron de acuerdo dejó la puerta abierta desaparece Mercedes ella llama a la mujer y le dice que vaya a limpiar el inmueble la mujer llega a la quinta y deja una puerta de servicio abierta a un costado para que su novio pueda ingresar y cometer el robo el sujeto una vez en el interior de la quinta aprovecha un descuido de Mercedes para someterla y la ata de manos luego junto a Frenjerling le preguntan dónde tiene el dinero y ella les dice que tiene mil dólares en efectivo en una gaveta la pareja agarró el dinero en efectivo unos accesorios de valor de Mercedes y luego Keiner le dice a la mujer que tienen que asesinarla porque los conocía usando una bolsa la asfixiaron y luego le amarraron esa misma bolsa con mecatillos al rostro y llevaron el cuerpo hasta el cuarto de visita donde la cubrieron con bolsas y sábanas para luego huir del sitio mientras escapaban el teléfono de Mercedes se les cayó en una camioneta de transporte público y fue recogido por un señor que atendió la llamada que hicieron sus familiares informando que se lo encontró en el piso el día jueves 3 de octubre los detectives hallaron el cuerpo en el interior de la vivienda e iniciaron las averiguaciones la tarde del lunes 7 de octubre detuvieron en la dolorita a la mujer funcionarios del CICPC están tras la pista de Keiner para así capturarlo y presentarlo ante la justicia ¿qué te parece? cuando se montó en la camioneta se le cayó el teléfono que le había robado a la mujer a la víctima una persona consiguió el teléfono la familia llamó cuando te escuchaste la familia llamó la familia llamó y bueno llamaron a la policía obviamente lo primero que tienes que hacer se llama a la policía y consiguieron a la mujer un estado de descomposición moraleja señores moraleja por acá y consejo como siempre yo dándole consejo a ustedes no confíen en nadie señores no confíen en nadie no podemos estar confiando en nadie le das trabajo a una persona y mira lo que te hizo de buscar el novio esto en cualquier momento lo agarra es el CICPC señores yo lo he dicho por acá en muchas oportunidades lo he dicho por acá el CICPC es implacable es implacable en cualquier momento lo agarra a menos que se vaya así como es hay muchos con delitos volvemos a lo que yo siempre he tratado de decirle por acá se van de Venezuela porque han cometido delitos se van de Latinoamérica de Perú de Colombia porque están siendo buscados por las autoridades este posiblemente se vaya a Venezuela si es pila se va de Venezuela agarra frontera agarra monte sin pasaporte sin nada sin un dólar y agarra para Colombia mujer de 40 años profesional de la comunicación le abrió la puerta estamos le dio trabajo ocasional para que limpiara la casa y este en complicidad con el noviecito el Jaker el Jame le quitó la vida por mil dólares señores mil dólares y joyas tú sabes lo que es que están bajos por mil dólares y joyas mil dólares señores encochínate la vida yo no sé qué está pasando con la gente señores eso ya no se llama necesidad ya señores eso no se llama necesidad porque si tú tienes necesidad tú le pides a ella y yo esta mujer te da la comida si es necesidad eso no se llama necesidad terrible ya para finalizar mi gente creo que me he extendido bastante pero es que hay muchas informaciones y a veces no me voy a abasto joven venezolano en Colombia yo te comenté el día pasado yo creo que ya te he llevado un par de informaciones en Perú donde capturaron a dos venezolanos dos venezolanos con una granada amenazando que la iban a lanzar la iban a arrojar a un autobús a un autobús tal y que se yo estos fueron capturados posteriormente te llevé la información de otro venezolano en Perú con dinamita con unos componentes de dinamita tal y que se yo fue capturado en esta oportunidad en Colombia un venezolano le lanzó una granada o sea las pistolas ya no están funcionando lo que se puede entender señores que ahora las pistolas pasaron a segundo plano no importa pistola ahora la vamos con granada con explosivos y con otras cosas es fin de mundo señores esto es lo que se llama fin de todos los tiempos Richard Gregorio Morocaima de nacionalidad venezolana fue capturado por la policía de Cúcuta luego de que lanzara una granada a los funcionarios los funcionarios le hicieron una señal de pare mientras se desplazaba en una motocicleta con otro sujeto quienes le lanzaron al artefacto explosivo sin que este explotara los funcionarios repelieron el ataque e hirieron a uno con un disparo hirieron al acompañante con un disparo mientras que el venezolano fue detenido que habla orden del juez quien deberá explicar de donde sacó la granada de donde más la va a sacar y porque atacó al funcionario es lo que dice acá la pregunta que le va a hacer el juez va a ser la siguiente de donde sacaste esa granada muchacho una granada y también le va a preguntar porque tú atacaste el policía coño ida la pregunta está fácil no eres un delincuente no te vas a dejar coger los policías obviamente le vas a lanzar lo que tengas y si tuvieras una pistola le hubiese entrado a tirar los policías entonces aquí están los venezolanos ya no están usando armamento ahora están en un tema de granada y explosivos y estas cosas no sé si youtube no vaya a permitir soltar este video ahora están en un tema de explotadero y vaina las policías escriban en los comentarios mi gente estamos por acá siempre escriban denle like que es lo más importante para todos nosotros like para que la información llegue a más y te enteras de muchas cosas aquí rápidamente te enteras de muchas cosas que van sucediendo en las últimas 24 48 horas comparte la información vete al canal de tele que voy a postear mucha información por allá un poco delicada que por aquí no te la voy a compartir la voy a compartir en el canal de tele hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!